Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Pueblando. Yo soy Carla Vázquez Martagón y en esta ocasión vamos a hablar de dos maravillosos pueblos mágicos que tenemos en Puebla, Atlixco y Chignahuapan. Así que no se vayan, esto es Pueblando. ¡Gracias! Los niños con ojos llenos de asombro despiertan temprano para descubrir qué sorpresas les aguardan bajo el árbol. La Navidad también es una temporada de dar, muchos participan en actividades caritativas y solidarias, extendiendo la generosidad a aquellos que más lo necesitan. Así que, mientras la nieve cae o el sol brilla, recordemos el verdadero espíritu de la Navidad, amor, generosidad y la alegría de compartir momentos especiales con aquellos que amamos. Desde Pueblando, les deseamos a todos una feliz Navidad llena de paz y felicidad, que esta temporada brille con luz propia para cada uno de ustedes. Y bueno amigos, estamos en Puebla celebrando una temporada muy especial que es la Navidad y tenemos en Puebla dos pueblos mágicos, bueno tenemos doce, pero en dos la Navidad se vive de manera increíble. Y para hablar de Chignahuapan, hoy nos acompaña un gran promotor turístico de la temporada navideña, él es Ulises Rivera. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes que están viéndonos, no se vayan porque vamos a hablar de qué pueden conocer en esta importante temporada de Sembrina en los Pueblos Mágicos. Así que platícanos Ulises, ¿qué podemos ver en Chignahuapan en esta temporada? Bueno, Chignahuapan en esta temporada, iniciando lo que es la temporada fuerte como la llamamos nosotros, nosotros iniciamos con el Festival de la Luz y de la Vida, que es uno de los festivales más reconocidos en el Estado y ahorita ya de la República. Llega muchísima gente del Estado de México, de muchos estados, llegan miles y solamente lo pueden ver pocos, por tanta afluencia que llega ahí a Chignahuapan a ver el Festival de la Luz y la Vida. Y posteriormente, bueno, ya empezando el Festival, ya tenemos la temporada fuerte de lo que es la venta de la esfera, que es la más importante. Ahorita yo creo que somos los productores más importantes en el país de esfera, aunque está el Estado de Michoacán, que produce mucha esfera, Chignahuapan hoy está produciendo en variedad más. Claro, y es de manera artesanal. Así es. Aquí tenemos en el estudio una de tantas y de tantos diseños que se realizan en el maravilloso pueblo mágico de Chignahuapan. Y como bien lo dices, Ulises, es una temporada muy alta desde el mes de octubre, con el Festival de la Luz y la Vida, por supuesto en diciembre, que también esta parte importante de que Chignahuapan tiene mucho bosque y también pues muchas personas van a cortar su árbol, ¿no? Así es. Mira, Chignahuapan, la feria empezó como es la feria del árbol y la esfera. Mucha gente piensa que es el árbol de la Navidad. No, nosotros fuimos o somos los productores más importantes del Estado de Puebla en madera. Nosotros somos madereros, carimeros, tabla, todo. O sea, somos una empresa muy fuerte en cuestión de madera. Entonces, y posteriormente la esfera. Anteriormente la industria fuerte era la madera. Y ahora la esfera. Entonces, ahora hay muchísima venta de lo que es árboles también de Navidad. Bueno, va creciendo. La industria va creciendo. La gente llega, los turistas. Y ahora también busca un arbolito de Navidad, a diferencia que anteriormente éramos madereros, ¿no? Claro. Y bueno, ahora la esfera. Ha crecido mucho en la cuestión de la esfera y ahora el turismo. Yo sé que hay municipios o pueblos mágicos son muy vistados todo el año, pero Chignahuapan en temporada no hay ningún polo mágico que llegue a las visitas de Chignahuapan. Hemos tenido en un solo fin de semana 700 autobuses en Chignahuapan. Imagínate. La fila para pasar la autopista es de 7 kilómetros para poder pasar la caseta. O sea, la fila de carros de que salen de Chignahuapan los domingos es literalmente una sola fila, desde Chignahuapan hasta Pisaco. Los hoteles se llenan a Pisaco, Tlaxco, Chignahuapan, Zacatlán, Tulancingo. En fin de semana, el buen fin, o sea, llega el momento en que las carreteras se paralizan de tanta gente que viene. Por supuesto, Chignahuapan y Zacatlán hemos sido ya prácticamente un solo pueblo mágico entre los dos. Y bueno, ahí es, Chignahuapan ha crecido bastante, bastante, bastante por la venta de la esfera, por supuesto. Y por ejemplo, ahorita también lo que es el encendido del árbol y la esfera, que saben es el árbol más grande del país. La esfera fue la más grande del mundo un año. Al otro año nosotros estuvimos en Jiménez, en la empresa, y les preguntaba que cuál era la esfera más grande en el mundo. Era de 10 metros y medio y la construyeron y nosotros fabricamos una de 12 metros. Y se le quedó a Chignahuapan. Entonces, ese año fue la esfera más grande del mundo y el árbol el segundo más alto, que era de 65 metros y el más grande estaba en Turquía, de 70. Hubo uno más alto que estaba en Brasil, pero se cayó. Entonces, bueno, el segundo más alto fue el de Chignahuapan y es el más alto de la República Mexicana. Hace un año hicieron uno en Zacatecas, en San Luis Potosí. Le estaba hasta cayendo por ahí, que fue un poquito más alto, como para tener el récord, pero sigue siendo el de Chignahuapan de los más altos. Muy bien, y es que también es importante resaltar que Chignahuapan es ideal para visitarlo todo el año, pero esta temporada es muy importante y algo que resaltar de Chignahuapan son sus aguas termales. Así es, las aguas termales, yo creo que fue el primer sitio turístico que tuvo Chignahuapan. La gente empezó a visitar las aguas termales, posteriormente empiezan a visitar la Virgen de la Inmaculada Concepción, que es una hermosura lo que tenemos en Chignahuapan, y ahí nace, y ahí empieza a crecer la industria de la esfera. En esa calle donde está ahorita la calle de las esferas que le llamamos, ahí empieza a llegar la gente, y ahora la afluencia es impresionante. Pero algo importante, mira, hay pueblos mágicos que son visitados y, bueno, se benefician los hoteles, se benefician los restaurantes, pero a diferencia de Chignahuapan, que es el único, que nosotros no solamente nos visitan, nosotros vendemos. O sea, Chignahuapan produce porque la gente va y paga por las esferas. O sea, nosotros somos un pueblo de industria, un pueblo que produce y que genera riqueza para sus habitantes, no solamente para sus hoteleros, no solamente para sus restauranteros, no solamente para la gente que vende servicios. Nosotros somos un pueblo de industria, porque toda la gente que llega, lleva dinero, aparte de lo que come, consume las esferas. Por ejemplo, nosotros la iluminación, nosotros somos una empresa 100% mexicana. Nosotros sí producimos, fabricamos, somos importadores y fabricantes. Nuestra iluminación, nosotros iluminamos ocho pueblos de los 12 mágicos que comentas, ocho nosotros iluminamos, por ejemplo, San Andrés, San Pedro, Jicotepec, Zacatlán, Chignahuapan, Teciutlán, Tlatlauqui, nosotros iluminamos con la más alta calidad. La calidad que nosotros manejamos es calidad completamente europea. Y toda la producción es por manos chignahuapenses. Por manos chignahuapenses, nosotros hacemos diseños y nosotros seguimos manejando 100% luz como en Europa. Nosotros no manejamos otro tipo de edición como globitos, y esto que están ahorita haciendo otras empresas. Nosotros es 100% iluminación. Tú vas a cualquier parte de Europa y es la iluminación que nosotros manejamos. 100% europea. Muy bien. Ulises, también el tema muy importante que resaltas es que la esfera se está produciendo de manera artesanal, manual, pero también ustedes que nos están viendo, Chignahuapan es un destino mágico. Y ustedes, si quieren aprender a hacer esferas, pueden tomar algún taller, ya hay casas de esferas, donde parte de su atractivo turístico es que tú puedas ver cómo hacen el soplado, cómo la decoran, porque también es toda una técnica que ya tienen muy bien manejada. Pero además de todo eso que ya platicamos de esferas, de aguas termales, por supuesto de la cascada. El salto de Quetzalapa. El salto de Quetzalapa. En Chignahuapan, pues Chignahuapan, como bien nos decía Ulises, se está produciendo desde ahí muchísima decoración que en esta temporada le da gusto a la gente ver. No solamente es la esfera, ahora ya son más, por ejemplo, la base de la esfera. Anteriormente vendíamos las cajitas de esfera, o la gente vendía la cajita. Ahora no, ahora la base de la esfera ya es otra industria. Claro. Que se produce por millones, lo que es la base de la esfera. Cada vez se va produciendo más, más, más. La idea es de que el turista llegue y se case todo su dinero ahí. Aparte de que gastronomía en Chignahuapan, tenemos una gastronomía más rica que estados completos. O sea, Chignahuapan nosotros, por ejemplo, tenemos el Festival de la Baracoa y el Pulque. Somos vecinos de Hidalgo. Muy buena barbacoa. Una gran parte de la sierra de nosotros es vecina de Hidalgo y tenemos una excelente barbacoa. Aparte de los tlacoyos, por ejemplo, el conejo. La verdad es que Chignahuapan tiene un excelente mole. En alguna ocasión invitamos a gente de Puebla de acá y le decíamos, vengan a probar un buen mole, no el atole que venden en la sierra, digo, de cotorreo. Muy buen mole tenemos en Chignahuapan, muy buenas moleras, aparte del misiote. Chignahuapan es el primer productor de borrejo en el estado también. Aparte de la madera, somos el primer productor de borrego en el estado. Entonces, digo, nosotros somos un municipio muy turístico, pero que produce. Que no solamente recibe turistas y que van y que visitan. No, nosotros les vendemos. Les vendemos. Ahí se genera todo lo que se vende. Así es, y por ejemplo, en la cuestión de iluminación nosotros, yo soy de la empresa, nosotros no solamente iluminamos estos 10 pueblos mágicos, nos iluminamos mucho más en 6 estados, ciudades, por ejemplo, como Ecatepec, en Chihuahua, en muchos lugares estamos iluminando. Y ustedes también una industria, ¿no? Una industria, por ejemplo, visiten San Pedro de Cholula, quedó precioso. Y también San Andrés, los dos los iluminamos nosotros, ¿no? Vamos a ir a todos. Vayan, vayan a todos los pueblos mágicos. Y digo, y Chignahuapa, nos esperamos. Hace unos años el árbol que está monumental de 65 metros tenía un mirador a 45. Ahora ese año no lo instalaron, el árbol fue el único árbol que se vendió, se le quedó al municipio, ya no es de nosotros, pero tenía un mirador a 45 metros. La gente podía subir, pagaban por escalarlo, tenía toda la seguridad y podían sacar fotos a 45 metros de altura en el árbol monumental de Chignahuapa. De verdad es que Chignahuapa es un gran sitio para visitar. Como muchos pueblos mágicos más, pero vayan a Chignahuapa. La verdad es que vale mucho la pena. Ulises, pues yo te agradezco. La verdad ya lo vieron ustedes, es un gran promotor de la temporada navideña y especialmente de Chignahuapa. Vamos a una pausa y te agradezco mucho por haber estado aquí, Ulises. Vamos a una pausa y no se vayan. Chignahuapa, un pueblo mágico en Puebla, es conocido por su destacada celebración navideña. Cada año, Chignahuapa organiza la Feria del Árbol y la Esfera, donde los visitantes pueden encontrar una gran variedad de esferas artesanales y decoraciones navideñas. Además, el evento incluye actividades como la decoración de esferas en vivo, desfiles y concursos, convirtiéndolo en un destino popular durante la temporada navideña en Puebla. Amigos míos, ¿ustedes cómo van a pasar esta Navidad? Bueno, aquí en Pueblando la vamos a pasar de lujo con nuestros invitados de Atlixco. ¡No se vayan! Y bueno, estamos en una temporada muy, muy importante, donde todos convivimos en familia y en nuestros pueblos mágicos también se vive la Navidad, también se siente este gran espíritu. Para hablar de esto, el día de hoy nos acompaña desde Atlixco el director de turismo Marco Antonio Méndez Morales. ¿Cómo estás, director? Hola, Carlita, ¿qué tal? Pues muy contento aquí por la invitación para presumirles que conozcan algo de mi pueblo mágico. Claro, la verdad es que en Atlixco se vive, se siente, huele a Navidad y desde meses como octubre ya empezamos a ver diversas flores de temporada. Así que platícanos, Marco, ¿qué podemos encontrar ahora que estamos celebrando la Navidad en el pueblo mágico de Atlixco? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Estamos ya en lo que es la famosa Villa Iluminada. La Villa Iluminada inició el 24 de noviembre y va a culminar el 7 de enero. ¿Qué tenemos este año? Pues tenemos aproximadamente kilómetro y medio de iluminación. Vamos a encontrar lo que son mercado gastronómico, artesanías, artistas, artistas, música, juegos, en fin, va a ser un espectáculo o está haciendo un espectáculo, mejor dicho, en Atlixco. Es para toda la familia, ustedes vayan con la novia, con la abuelita, con quien ustedes gusten, con los hijos, claro está, se le van a pasar súper bien aquí en Atlixco, Pueblo Mágico. Ya lo estamos viendo ahí en pantalla, eso es algo de lo que ustedes pueden recorrer caminando. Además, director Marco, comentar que Atlixco tiene el mejor clima del mundo. Así es. Mira, yo les digo que vayan a Villa Iluminada, pero ¿qué es lo que van a hacer primero? Para que ustedes visiten y disfruten completamente Atlixco, les recomiendo que lleguen desde temprano. ¿Qué van a hacer? Pues van a irse primero a los viveros de Cabrera. Van a comprar una plantita, van a comprarse un heladito, van a recorrer esos bonitos viveros. Posteriormente pueden visitar lo que es el mural de las escaleras anchas, subir al reloj floral, subir al callejón de los enamorados, visitar el mirador de cristal y después la capilla de San Miguel Arcángel. Y ya un poquito más tardecito, después de comer, pues ya se me van a hacer el recorrido de Villa Iluminada. Ya cuando atardece. Exactamente, cuando ya está atardeciendo aproximadamente como 6.30 de la tarde están prendiendo la villa. Como bien lo comentas, cuando empieza ya anochecer, es cuando nosotros pues prendemos la magia. Claro. Y la verdad es que, pues bueno, Atlixco de por sí es un pueblo mágico muy visitado, tanto por turismo nacional como extranjero, pero en esta temporada es una temporada muy, muy alta, ¿verdad? Así es, estamos esperando a un millón de visitantes en Atlixco Pueblo Mágico. No se pueden perder esta oportunidad de conocerlo, de vivirlo, de que ustedes vean la magia que tiene este hermoso pueblo mágico. Nos encontramos aproximadamente de la capital a unos 35, máximo 40 minutos. Contamos con la pista y pues la carretera federal para que se les haga más fácil llegar. Claro, y es un destino 100% familiar, con actividades para todas las edades, para todos los gustos. Recientemente se inauguró este famoso Mirador de Cristal, que ya se viralizó en redes sociales y que también desde ahí se ven unos atardeceres increíbles. Así es. El Mirador de Cristal pues está en el Cerrito de San Miguel. Ustedes van a, bueno, está abierto de 8 de la mañana a 10 de la noche. El Mirador es completamente gratuito, van a verlo. En la mañana imagínense, está apuntando hacia lo que es el volcán Popocatépetl. Imagínate 8 de la mañana viendo el amanecer, el volcán lleno de nieve, se ve precioso. Al anochecer el Mirador también cambia de color. Entonces pues puedes ir en la mañana y regresar en la tarde. Además que es una muy bonita, una rica caminata para el Cerrito de San Miguel. También ya he visto que hay personas, incluso hay turistas visitantes que van con su tapete de yoga, tienen por ahí algunos espacios donde la gente pues va a ver el amanecer. Digo, ya no hablamos de la temporada, ¿no? Cuando tienen el equinoccio, que también es muy importante en el mes de marzo. Pero bueno, esto es algo de lo que se puede ver en esta temporada en el pueblo mágico de Atlixco. Pero además las personas que nos están viendo, director Marco, pues obviamente tienen que comer. ¿Qué les recomiendas para que coman en Atlixco? Así es. Bueno, la recomendación es que se vayan al Mercado Benito Juárez, Mercado Gastronómico, y conozcan, prueben lo que es la riquísima cecina. ¿Cómo se debe de comer en realidad la cecina? Se hace en una tortilla, se pone pues lo que es la cecina, se le ponen los nopalitos, el aguacatito, el quesito, la salsita, el limoncito. Lo hace estaquito y vámonos, con la primera mordida está riquísima. Lo van a encontrar pues en el Mercado Benito Juárez. Además que tienen por supuesto muchos restaurantes, tienen gran oferta hotelera en el pueblo mágico de Atlixco. ¿Cuál sería el itinerario perfecto? Bueno, además ya nos dijiste uno, pero si alguien quiere ir en otra temporada que no hay villa iluminada, ¿qué es el imperdible en Atlixco? Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas que hacer. Pueden, como lo comenté, visitar el mural de las escaleras anchas, visitar el Museo de la Navidad, visitar Jardín Mágico, visitar el Museo del Bonsai, visitar alguna mezcalería. O sea, también el volcán se ve precioso. Desde ahí pueden irse al pueblo mágico, perdón, al pueblo mágico, a la Junta Auxiliar de Metepec. Se ve precioso el volcán desde Metepec. Les va a encantar. Pueden ir pues a darse un rico chapuzón en alguno de sus balnearios que están padrísimos. Como lo comentaste al principio, pues Atlixco tiene el mejor clima del mundo y tienen que ir para comprobarlo. Claro, yo he visto muchas familias que van pues a Atlixco y que la verdad es que se llevan la cajuela llena, llena de flores que van a comprar a los viveros. Sí, sí, sí. Y ahorita pues tenemos la nochebuena. Tienen que irse a los viveros. Si a ustedes les encantan las plantas como a mí, vamos a encontrar nochebuenas de todos colores, tamaños, color rojo, color azul, color violeta, blancas, rosas. Vayan, compruébanlo y enamórense de Atlixco. Y es importante mencionar, para las personas que nos están viendo, Atlixco produce la nochebuena. No es como que alguien vaya y se las revenda y ustedes las vean allá y las compren a un tercero, sino que es precisamente en los cultivos que hay ahí en este pueblo mágico que se siembra toda esta nochebuena. Y pues bueno, viste de color rojo esta importante temporada que es la Navidad y que se vive la Navidad en Puebla en diferentes pueblos mágicos, en este caso pues en Atlixco. Recuérdanos a qué tiempo está Atlixco de la ciudad de Puebla. Nos encontramos aproximadamente unos 35, 40 minutos de la capital. Es muy fácil llegar y pues estamos abiertos todo el año para que ustedes nos visiten. Porque Atlixco tiene fiesta, tiene eventos, tiene cultura, tradición todo el año. Así es. Ya lo estamos viendo ahí en pantalla. Y pues bueno, viene en temporada, parte de esta temporada, pues bueno, es Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes. ¿Van a tener alguna actividad de Día de Reyes? Sí, vamos a tener el famoso desfile del Día de Reyes. Va a ser el 5 de enero. La cita es a las 7 de la tarde para que ustedes empiecen a llegar al Zocalito, a las principales calles. Va a pasar por ahí el desfile. Es un espectáculo muy bonito para toda la familia. Se les van a regalar lo que son cartitas a los niños y al final del desfile van a pasar los famosos Reyes Magos para que se las puedan dar y pues les traigan sus obsequios, sus regalos. También déjame comentarte que otra actividad a la que los estamos invitando. Tenemos el festival El Huehué Atlixcayotl. Va a iniciar a las 5 de la tarde de las escaleras anchas. El Huehué Atlixcayotl fue el primer lugar donde se hizo el Atlixcayotl en las escaleras anchas. Sale a las 5 de la tarde. De ahí se va a ir con un convite con la banda, los chinos, los charros, las solareñas. Vamos a llegar hasta la plazuela de la danza en el Cerrito de San Miguel. Y después de eso va a iniciar toda la cultura, la tradición. Vamos a tener lo que son voladores con antorchas. Se va a ver padrísimo porque ya va a estar oscuro. Ellos van a volar, va a hacer la quema de las canastas y pues vamos a ver las diferentes danzas que se van a presentar el 20 de diciembre. Terminando este evento, pues la recomendación es que se bajen al centro y vayan a disfrutar de la Villa Iluminada. Claro, la verdad es que, pues bueno, tienen que vivir esta temporada en nuestros pueblos mágicos. Qué mejor hacerlo que en Atlixco, en este pueblo mágico, Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, en fin, todo el año pueden conocer Atlixco, pero especialmente pues en temporada navideña. Así que en una palabra que puedas resumir a Atlixco como pueblo mágico, ¿cuál sería, director? Yo creo que la palabra indicada sería magia. Atlixco tiene magia, tiene algo que te va a sorprender, que te va a encantar y te vas a enamorar de él. Claro, pues ahí está. Vamos a descubrir si nos vamos a enamorar de este gran pueblo mágico. Yo te agradezco mucho por haber estado con nosotros en Pueblando, por compartir también todo lo que tiene Atlixco. Como siempre les digo, es una probadita, un poquito de lo que pueden conocer en nuestros pueblos mágicos. Yo soy Carla Vázquez Martagón y nos despedimos. Nos vemos en la próxima edición para seguir descubriendo lo que Puebla ofrece. Nos vemos. ¡Gracias!